De allá de Caliguala, poblado de Oaxaca De allá llegó Noel, Alvarado su apellido Llegó siendo un niño, abriéndose camino Buscando su destino, cayó en el periodismo Los usos y costumbres de su pueblo le enseñaron Que la verdad es lo único que cuenta Por eso la busca, le rasca e investiga Y en sus notas no hay espacio para la mentira La nota roja es el pan de cada día Donde hay balas siempre habrá negras noticias Donde hay muertes siempre nacen las historias Y de contarlas paso a paso se encarga el padrino Noel Alvarado, periodista, buen amigo En el diario de la prensa se publican sus noticias En su columna, sentencia no perdona Su opinión en la radio es la voz de la justicia Licenciado en periodismo, hoy le llaman el padrino No le teme a las balas, no le saca al peligro Investiga, escudriña, informa a la gente Si hay peligro no le saca ese sumero mole Cárteles, matones, mafias y pandillas Donde está la nota siempre llega el padrino Crónicas de muerte las lleva en la sangre Es el padrino, el periodista, Noel Alvarado La nota roja es el pan de cada día Donde hay balas siempre habrá negras noticias Donde hay muertes siempre nacen las historias Y de contarlas paso a paso se encarga el padrino Noel Alvarado, periodista, buen amigo En el diario de la prensa se publican sus noticias En su columna, sentencia no perdona Su opinión en la radio es la voz de la justicia Noel Alvarado Es el padrino